Estoy queriendo una viudita, chiquitita y cariñosa Aunque tenga intenciones, no se atreve la miedosa Aunque tenga intenciones, no se atreve la miedosa Viudita dime que si, no tenga ningún cuidado Que nunca escuche decir, que haya vuelto algún finao Que nunca escuche decir, que haya vuelto algún finao Si tú tienes mucha plata, yo tengo mucho amor Con plata y con amor, que linda vida se pasa No crea que es interés, que yo le tengo mi hijita Que a mí me gustan las viudas, porque son cariñositas Que a mí me gustan las viudas, porque son cariñositas Que a mí me gustan las viudas, porque son cariñositas Que a mí me gustan las viudas, porque son cariñositas